Personal de la Cruz Roja de San Marcos, con el objetivo de beneficiar a personas damnificadas por el terremoto del 7 de septiembre del presente año, realizará la entrega de víveres en el municipio de Tacaná, ya que fue uno de los más afectados. Básicamente, pues el mayor daño lo sufrieron en la infraestructura. Sin embargo, nosotros pues estamos apoyando con agua pura, alimentos, suplementos alimenticios y básicamente, voy de nuevo, perdón. Estamos apoyando con agua pura, suplementos alimenticios, ropa, artículos de higiene personal para estas personas que fueron damnificadas. Sin embargo, hasta el momento, asegura que no ha habido ofensa de personas para hacer el donativo de víveres. Sabemos que nosotros no nos podemos dar abasto en darle el apoyo a todas las personas, sin embargo vamos a ser selectivos en el momento de dar este apoyo. En estos tiempos en que los sismos han sido más recurrentes, más severos, es importante que la población esté preparada y también que apoyen a estas personas que muchas de ellas perdieron sus viviendas, perdieron sus medios de vida y que apenas están en recuperación. Y como siempre lo decía nuestro fundador Henry Dunant, todos somos hermanos y debemos de tenderle la mano a estas personas. Hacen un llamado a los habitantes de buen corazón que deseen donar víveres lo pueden realizar en las instalaciones de la Cruz Roja debido a que la próxima semana el personal realizará el viaje al municipio de Tacana, San Marcos para entregar la ayuda. Imágenes Luis Fuentes, reporta Cristian Caz. ¡Gracias! ¡Gracias!